Nuestras tradiciones, nuestras costumbres, enalteciendo como siempre el conjunto En cantos, gorilazos, de chumbipilcas, y las bocederas, manzalitas, de chumbipilcas Adelante, adelante, Guadalberto, Amilcar, Vilma, Natalia, siempre con estas lindas guadilías Son las melodías que alegran los corazones de los chumbipilcanos, de los juzqueños Guadalcho Guadalajos Guadalajos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, manzanitas, manzanitas, pobrecitas! Retornaron ilusionadas a su pueblo Y solamente encontraron mentiras, traiciones, engaños y falsedad ¡Hey! 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 ¡Que retumbe esa bandolita! ¡Galberto Choque! ¡Esa guitarrita! ¡Como siempre Amilcar, Amilcar Choque! ¡Y que viva Chumbivircas! ¡Arriba siempre, arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!